¿Cuántos lo creen? Dicen ¡Amén! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Vamos! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen ¡Gloria a Dios! ¡Azulia! ¡Tu nombre! ¡A ver conmigo! ¡Vamos! La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para todos Y mi única verdad Está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor ¡Vamos a regalarlo! ¡Aleluya! Tú eres todo Tú eres todo Poderoso Y eres grande y majestuoso Eres fuerte Inmesible Y no hay nadie ¡Vamos a regalarlo! La única razón de mi adoración ¡Que se escuche! ¡Vamos! El único motivo para vivir El único motivo para vivir Tú eres fuerte Eres fuerte Eres fuerte Inmesible Tú eres todo Poderoso Y eres grande y majestuoso ¡Vamos a regalarlo! ¡Vamos a regalarlo! ¡Vamos a regalarlo! Eres fuerte Inmesible Y no hay nadie ¡Vamos a regalarlo! ¡Vamos a regalarlo! ¡Vamos a regalarlo! ¡Vamos a regalarlo! Tú eres todo Poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte Tú eres todo Que se escuche Aleluya Eres fuerte A ver, levante tus manos conmigo Todos Tú eres Vamos a degradarlo Sus manos arriba en el nombre de Jesús Tú eres fuerte A ver, más fuerte Tú eres todo Que se escuche Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Una vez más Tú eres todo Poderoso Y eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie A ver, levanta tu voz Tú eres todo Eres grande y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Vamos a degradarlo Tú eres todo Poderoso Y no hay nadie Como tú Amén Amén Aleluya ¿Cuántos dan un grito de júbilo? ¿Cuántos creen que hay victoria? Digan amén ¿Seguro? Ok Esto apenas comienza entonces Vamos A su nombre Vamos Yo quiero escuchar esa palma Conmigo dice Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de saltarte Oh Jehová Hay muchas formas de magnificarle Pero ahora no haré así Saco mi vida de la noche ¿Cómo dice? Me dio corona Hacia Jehová Por causa de él Yo me haré más vil Me haré más vil A su nombre A ver más rápido Vamos Vamos Aleluya Dice conmigo Y hay muchas formas de alabar tu nombre Y de saltarte Y de saltarte Vamos 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 Remolineando 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 ¿Qué pasa muchachos? ¿Qué pasa muchachos? Me haré más vil Todos Todos Me haré más vil Por causa de Jehová Me haré más vil A su nombre Remolineando 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 Dios Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de saltarte Y de saltarte Y de saltarte Oh Jehová Hay muchas formas de magnificarle Pero ahora lo haré así Sacó mi vida Del anonimato Me dio corona Así es Jehová Que salta al pequeño Por causa de él Yo me haré más vil Me haré más vil Por causa de Jehová Remolineando Vamos ¿Qué pasó? Remolineando Remolineando Me haré más vil Por causa de Jehová Me haré más vil Todos Remolineando Remolineando Celebraré A Jehová Remolineando 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 Me haré más vil Por causa de Jehová Me haré más vil Por causa de Jehová Lara ¿Cómo dice? Lara Todos Lara, 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 Lara Lara, 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 Lara El pueblo se regó, David, David andaba, el pueblo se regó, ¿por qué? Porque David, David andaba, conforme el corazón, dejé, un grito de jubilón. ¡Vamos! ¡A su nombre! David, David andaba en la presencia del Señor, el pueblo se regó, se jaba. ¡Vamos! ¿Por qué? Porque David, David andaba, conforme el corazón de Jehová. Porque David, David... ¡Todo dice! David, David andaba en la presencia del Señor, el pueblo se regó, se jaba. David, David andaba en la presencia del Señor, el pueblo se regó, se jaba. ¿Por qué? Porque David, David andaba, conforme el corazón de Jehová. Porque David... Conforme el corazón de Jehová. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A su nombre! ¡A ver, levántate tu mano fuerte! ¡Vamos! David andaba en la presencia del Señor, el pueblo se regó, se jaba. David, David andaba en la presencia del Señor. Ahora... Porque David... Porque David... Porque David... a mí, conforme el corazón de Jehová, aleluya, gloria a Dios, un grito de guerra, escúcheme, en el mundo gritábamos y hasta el ligno nacional lo bailábamos, ¿cierto que sí? ¿por qué no gozarnos en la presencia del Señor cuando Él ha hecho maravillas y proezas en nosotros? Aleluya, a ver usted se sabe esta canción amigo, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho, me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan, cuando el Señor, quisieres volver, pues, mi boca, vamos todos, mi boca llenará de risa, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces tiran las naciones, vamos, grandes cosas ha hecho el Señor, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho, vamos, me gozaré, 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 me Así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré ¡Aleluya! Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre ¡Aleluya!